Hercolubus, el V.M. Samael Aún Weor, dice, habrá un gran cataclismo con la llegada de Hercolubus. Ese es un mundo gigante, seis veces más grande, que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra. Pertenece al sistema solar Tidar, todo, un sistema que viene viajando hacia nuestro sistema solar de Ors. Y claro, este mundo, Hercolubus, tiene una órbita enorme, inmensa. Cada vez que se ha acercado a la Tierra, ha producido una catástrofe. Cuando se acercó a la Tierra en épocas del continente Mu, se produjeron grandes terremotos, surgieron muchos volcanes, y al fin se hundió la Lemuria, entre el fondo del Pacífico, a través de 10.000 años. Cuando se acercó en épocas de la Atlántida, se hundió en el fondo del océano que lleva su nombre. En el océano Atlántico, se hundió la Atlántida con todos sus millones de habitantes. Ahora viene otra vez, Hercolubus, y puedo asegurarles que va a producir una revolución total de los ejes de la Tierra. Cuando ya esté demasiado cerca, jalará con fuerza el fuego líquido del interior del mundo. Entonces brotarán por doquiera volcanes en erupción, acompañados de terribles terremotos. La noticia del Hercolubus no es nueva. La humanidad antigua, incluyéndola considerada ignorante por vivir en situaciones sociales precarias, conocían esta información por, ejemplo, los nativos Hopi de Norteamérica llaman a Hercolubus el purificador. La cachina roja, la estrella roja que traerá el día de purificación. En este día la Tierra, sus criaturas y toda vida tal como la conocemos cambiarán para siempre. Habrá mensajeros que precederán esta venida del purificador. Ellos dejarán mensajes para aquellos en la Tierra que recuerdan la viejas maneras y cuando venga el purificador, nosotros lo veremos primero como una pequeña estrella roja, la cual vendrá muy cerca y se sentará en nuestros cielos, observándonos, para ver cuán bien nos recordamos de las enseñanzas sagradas, profecías Hopi. El purificador aparecerá como la cachina roja tal vez eso signifique que aparecerá rojo en los telescopios que los científicos usan, permanecerá casi en un solo lugar casi durante mucho tiempo como un ojo que nos mira. Eso es cuando Sacuaschú el que es, llamado la estrella cachina azul, también regresarás a Sacuaschú es benevolente, pero los otros no lo serán. Cuando vengan los otros comenzará la guerra en los cielos como nos han dicho, anciano Hopi. En el Zohar el Ercólogos es llamado potente estrella de color purpúreo. Y aparecerá en los cielos una potente estrella de color purpúreo que en el día llameará ante los ojos de todo el mundo, llenando el firmamento con su luz, el Zohar, y Ishamo. Y en ese tiempo saldrá una llama en los cielos del norte y llama y estrella la una. Frente a la otra durante cuarenta días y todos los hombres se maravillarán y se aterrarán. Y cuando hayan pasado cuarenta días, la estrella y la llama, guerrearán justas a la vista de todos y el Zohar. En el Colbrín, colección de antiguos manuscritos que fueron salvados antes del incendio del monasterio de Glastonbury, guardados y protegidos por un grupo de personas, durante varias generaciones, y cuyos últimos depositarios lo han comenzado a publicar. Desde el año de 1994 y, hay revelaciones sobrecogedoras al diluvio, al éxodo y a los tiempos del fin, y a un gigantesco cuerpo celeste llamado el Destructor que vino al final del diluvio, es decir, al final de la Atlántida, aunque se le asocie también a la época del profeta Moisés, la época del Becerro de Oro y cuando sacó al pueblo de Egipto al desierto atravesando el Mar Rojo y es descrito como la visión más horrible que se puede imaginar y un feroz cuerpo de fuego y cada vez que el Destructor vuelve a aparecer, dice el Colbrín, en los cielos, la tierra abre su vientre por efecto del calor y entonces las llamas explotan hacia arriba a través de la superficie del terreno y sus lenguas. Lamen la vecindad, como feroces demonios sobre sangre negra. Él es el Ercologus ciencia ficción. El Apocalipsis bíblico, dice, tocó la trompeta el tercer ángel, y se precipitó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, cayó en la tercera parte de los ríos y en los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se habían vuelto amargas, 8, 10, 11. Los llamados científicos han venido demostrando que un mundo se acerca, se viene aproximando a la tierra. Los cálculos de los hombres de ciencia dicen, que la aproximación de ese mundo al nuestro encenderá con fuego vivo la tierra. Por otro lado, y desde luego, los materialistas, os aduceos del Evangelio Crístico, y el escepticismo se ríen de todo esto y le niegan toda validez, pues lo juzgan producto de mentes anacrónicas y fanáticas, desconociendo que quien ríe de lo que no conoce, está en el camino de ser un idiota. Hemos tomado de un artículo científico titulado Misterio del espacio, los siguientes segmentos que hablan qué sucedería cuando ese planeta se acercara al nuestro. Y ya en este momento la ciencia se interroga angustiada si no es que el eje de la tierra estará modificando su inclinación, lo cual significará un cataclismo de consecuencia inimaginables, puesto que los males cambiarían de lugar, los continentes se hundirían en los males o quedarían bajo los cielos y, en fin, que pocos seres humanos sobrevivirían y estos cambios geológicos parecen ser de origen exclusivamente cósmico. Sin embargo, el fenómeno puede ser precipitado por el hombre con sus experimentos atómicos poco controlados y nadie puede ni afirmar ni negar que el mundo sufrirá un cambio tan radical, como que los polos tomarán el lugar del Ecuador y no es necesaria la imaginación para comprender que esto sería una catástrofe sin precedentes que acabaría con la actual civilización, sino con toda la especie humana y lo cierto es que en las últimas décadas los cielos polares han ido disminuyendo, mientras que ha llovido en algunos lugares como en el desierto del Sahara, donde hace siglos no ha llovido. De manera que las investigaciones realizadas por científicos de libre pensar hay que considerarlas y, de todas formas, existen fuertes indicios de que nos vamos acercando a una situación difícil como no lo ha visto la humanidad en toda la historia, a un cataclismo del que ya estamos sufriendo los preliminares y buscando con tesón de clérigo qué es lo que anuncian las religiones y profetas sobre la temática del Ercolubus. Hemos encontrado lo siguiente. Mahoma habló de un gran terremoto, así las colinas y montañas serán machacadas y volaron por los aires y caerán sobre el piso hechas polvo. De hecho esto sólo podría ocurrir con una colisión de mundos. En el Apocalipsis de San Juan de Padmos también se habla de un gran terremoto que nos está reservado desde el principio de los siglos. Para los astrónomos gnósticos, conforme aquella masa planetaria gigantesca se acerque a nuestro mundo, sus radiaciones irán quemando todo aquello que tenga vida. Como quiera que aquella masa es más grande que nuestro planeta, su fuego magnético será también de orden superior y atraerá el fuego líquido que existe en el interior. De nuestro organismo planetario el fuego líquido brotará por doquiera, formándose volcanes y activando a los presentes. Esto irá acompañado de grandes terremotos. Con el acercamiento de este mundo las radiaciones causarán terribles daños, morirán millones de seres humanos y los científicos que no siguen la línea del anticristo, han podido confirmar con entera exactitud la cuestión del planeta Ercolgus. Al respecto se han dado noticias por doquier. Por ejemplo, en la revista Life se hicieron algunas publicaciones muy importantes, en diferentes ediciones. También hay libros que hablan claramente sobre este planeta conocido, también como el planeta rojo. Se preparan los sabios con bombas atómicas para alejarlo. Ellos quieren a base de explosiones alejar aquel mundo de nuestra órbita. Así, pues, debemos entender que en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, existe ese evento terrible que nos amenaza. Ese gigantesco planeta Ercolgus, lleva también el nombre de Barnard 1. Barnard, es el astrónomo que lo estuvo observando y que cree que lo descubrió. Y decimos que cree que lo descubrió, porque ya tal planeta había sido anunciado por Nostradamus, en plena edad media. Ya el V. M. Samael aún mejor en muchas de sus obras ha hablado sobre este mundo. De manera que el Dr. Barnard, eminente astrónomo, no fue realmente su descubridor, pero sí lo bautizó con ese nombre, y así lo denominan los hombres de ciencia. Viaja tal planeta de velocidades extraordinarias. Pertenece a un lejano sistema solar. Nos referimos al sistema solar Tilar. Tiene una órbita formidable y de acuerdo con los cálculos matemáticos que se han venido realizando en los distintos observatorios del mundo. Tierra, tanto en las Filipinas como en Londres. Tanto en Londres como en el Palomar etc., dicho mundo viene hacia la órbita de la Tierra, es gigantesco, seis veces más grande que Júpiter, por lo tanto cientos de veces más grande que el planeta Tierra. Como quiera que trae algunos peligros muy graves para el mundo Tierra, los astrónomos se han esmerado en elaborar sus mapas cosmológicos. Uno de esos mapas, trazados por los observatorios, lo tenía el VMS Maela Unweor, en la sede. Patriarcal. En tal mapa se puede verificar que el planeta Tierra recibirá los principales impactos. Del acercamiento del Ercolubus y secundariamente serán afectados Marte, Urano y Júpiter. En cierta ocasión que el VMS Maela Unweor platicaba sobre el Ercolubus, dijo. Me viene a la memoria lo que dijeron los Nahuas, los hijos del quinto sol, haciendo alusión a nosotros, perecerán por el fuego y los terremotos. Así que los que ellos dijeron tiene una base muy real. Obviamente, el fuego líquido, circulará por la costra terrestre y quemará todo aquello que tenga vida. Así se cumplirá la, profecía de los mayas para el Katún 13. En esta edición de la revista Nosis estamos hablando sobre hechos y también, estamos analizando ciertas escrituras sagradas. Ercolubus ya está ante la vista de todos los observatorios del mundo, y si no se habla públicamente de eso, es precisamente porque los astrónomos tienen prohibición de hacer escándalo. Se les ha impedido llevar a la humanidad hacia un estado de psicosis colectiva. Entrevista realizada por el Dr. J. Landó. Al genio científico Carlos Muñoz Cerrada, sobre el Ercolubus. Os permitimos presentar a nuestros respetables lectores, una entrevista hecha por el Dr. Joseph Landó, a un gran hombre de ciencia que estudió al planeta Ercolubus durante muchos años. Entrevistador. Hay algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazo con cálculos y con todo, la órbita de este cometa planeta, Ercolubus. ¿Por qué usted nos habla y nos dice que es cometa planeta, porque su movimiento no es algo normal, que tiene unas. Velocidades y. Carlos Muñoz F. Es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y. Porque tiene gran masa como planeta, yo lo llamo entonces planeta cometa, o sea, un. Planeta con cola. Se explica Muñoz Cerrada, que este gran astro que se acerca cargado de energía. Cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas, posee una órbita elíptica y. Viaja entre nuestro sol y un sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Entonces, aquí en este gráfico usted nos muestra que en este lado está la órbita de. La tierra alrededor del sol, y que él penetra en la órbita terrestre pasando muy cerca de. Nuestra tierra, a 14 millones de kilómetros, entonces usted en. Su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta, o el. Sol muerto, en ese sol muerto él gira a 92 kilómetros por. Segundo, entonces además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad que es la más aterradora. C. M. Tiene tres velocidades. E. Muñoz Cerrada confirma que este planeta viaja a tres. Velocidades, una alrededor del sol negro a 92 kilómetros por. Segundo, otra cerca de nuestro sol a 76 kilómetros por segundo y una tercera velocidad. Máxima. C. M. La máxima la tiene la mitad de la órbita a 300 kilómetros por segundo o sea un milésimo de la velocidad de la luz. Eso es rápido. C. M. Uf. C. M. El día del eclipse del 11 de agosto de 1999 va a ser el día del sol negro, el sol sin luz, que el diámetro de la luna va a ser mayor que el diámetro del sol y se va a oscurecer totalmente a las 4 de la tarde. ¿Dónde va a viajar y dónde va a terminar ese eclipse? C. M. Se va a iniciar en el Golfo de México y de ahí parte hacia el norte, del Atlántico Norte, penetra en la península ibérica, España, Francia y frente a Suiza hace una. Recurva al sur porque varía la reclinación y muere frente a la Jerusalén celestial. ¿Y cuántos días va a durar esa trayectoria? C. M. Horas no más, va a traer serias consecuencias, al mismo tiempo tiene que aparecer el astro que está penetrando al sistema solar. Entonces, usted ha hecho un sinnúmero de ecuaciones para sacar la velocidad media, la velocidad parabólica, la ascensión de ese planeta, entonces, calculó que el miércoles 11 de agosto de 1999 él se va a ver. N. C. M. C. M. No tan solo se va a ver, hasta fotografiar. ¿E se va a poder fotografiar porque se va a ver a simple vista? C. M. Sí. ¿E como lo describe, va a ser del grande de la luna, va a ser un poco más pequeño, o una simple estrella? C. M. Más grande que la luna. Este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver. ¿E y va a haber gran confusión? C. M. Más que confusión. ¿E y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto? C. M. Uff, muchas. En los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el Ercólogos que coincidirá con el eclipse solar y esto nos traerá graves consecuencias. C. M. Cada cual arregleselas como pueda. En Muñoz cerrada pronóstica tres grandes terremotos a partir del 11 de agosto. C. M. He calculado tres puntos triangulados de alta sismicidad que se aproximan, el. Norte de la costa del Mediterráneo, Francia y España. La costa sur del Pacífico, de. Valparaíso a Arequipa y Java, Sumatra y Borneo, tres puntos. Estos puntos van a ser. Terremotos de carácter volcánico. El Ercólogos causará devastadores terremotos y provocará una gran. Transformación. C. M. El gran campo gravitacional que trae ese astro nuevo que hace trece mil años que no penetraba y que trece mil años atrás fue los tiempos de la Atlántida perdida tiene resonancias y efectos que a los reflejos, que a la debilidad queda el gran cambio. Ese gran cambio el cual usted viene estudiando desde 1940, que viene estudiando. Ese astro, van cincuenta y nueve años de documentación, ese gran cambio es humano, además es a la Tierra. Porque indica un cambio de polos. C. M. Es geofísico y humano. Es geofísico y humano, y se habla de que va a traer un cambio de los polos magnéticos de la Tierra. C. M. Son tantas las cosas que lamentables la humanidad no está preparada. En Apocalipsis, capítulo 8, se menciona que cuando se rompa el séptimo sello, habrá un silencio de más o menos media hora, que después de eso la espantosa bestia hará. Pedazos todo. Por medio de la posición de los astros, la palabra simbólica de Danieli. Computando el resto, Muñoz Ferrada ha descifrado que esta media hora equivale a un lapso. De tiempo de tres años y medio, periodo que se inició a mediados de enero de 1996 y culmina el 11 de agosto de 1999. Muchas personas astrónomos e intelectuales, piensan. Que el Hercolobus es una fantasía se burlan y se ríen tal como pasó en la época de Noé, hacen planes para el futuro y recolectan dinero para ver el eclipse solar pero en realidad. Son ciegos que ignoran lo que va a suceder. C. M. El cambio viene, la destrucción viene y más que nada afectará a la humanidad. En su existencia, en su producción y en su subsistencia misma, los astrónomos e intelectuales son unos ciegos, están repitiendo como Victrola todo, yo no creo nada en ellos y cuando tendrá lugar la gran catástrofe. ¿Qué dice la Piedra del Sol? Horría el año de 1976, los miembros y misioneros gnósticos, al no dedicarse a la eliminación del yo pluralizado, llenos de fantasía empezaron a propagar y a llevar por el mundo toda clase de exageraciones, tergiversando de manera infame lo que el V. M. Samael A. Unweor nos ha informado sobre el planeta Ercólogos. Esto nos llevó a hacer un cuestionario dirigido a la batara de la nueva era de Acuario, donde le preguntábamos entre otras cosas, algo exacto. Es cierto que lo que los gnósticos andan pronosticando y profetizando, que la gran catástrofe se nos vino encima, debido a que el planeta Ercólogos está a puertas de destruir la civilización actual. Esto fue lo que nos respondió este gran sabio. Me parece que las gentes son muy exageradas. En realidad de verdad, yo no puedo negar el acercamiento del planeta Ercólogos a través del inalterable infinito. Pronto llegará, pues, a nuestra órbita terrestre. Las sagradas escrituras nos hablan de los tiempos del fin. Yo ya hablé claro sobre estas cuestiones en mi libro titulado La Doctrina Secreta de Anáhuac. Así no sé qué es lo que pasa con los hermanitos gnósticos. Si ya escribí lo que tenía que escribir en el citado libro, en relación precisamente con la catástrofe final. No me explico, no entiendo por qué motivo están exagerando los hermanos estas cosas y llevándolas a un estado tan alarmante. En el libro La Doctrina Secreta de Anáhuac no refuta a Nostradamus, pero si afirme en forma enfática que el día, la hora, nadie la sabe, ni el hijo, ni aún los ángeles del cielo como dicen las sagradas escrituras, sino el padre. Pienso que la humanidad ha rasgado seis sellos del apocalipsis de San Juan y que sólo falta el séptimo. Nostradamus se atreve a decir que el evento este, catastrófico, final, será para él. Año 1999. Allá Nostradamus con su profecía. La he comentado, y eso es todo. Pero los hermanitos gnósticos la exageran. En estos instantes no tengo más que afirmar o ratificar lo que ya dije en la doctrina secreta de Anáhuac. Que el día, ni la hora, nadie lo sabe sino el padre. Yo me atrevo a pensar que este acercamiento catastrófico está mucho más allá del 99, a mí me dieron la fecha del año 2500. Claro, si sumamos estos números que entre sí, cabalísticamente, tendremos el resultado. Dos más cinco igual siete. Siete es incuestionablemente el séptimo sello. La humanidad ha rasgado seis sello, falta el séptimo simbólicamente, pues. Sobre esto del fin de la presente humanidad se ha hablado mucho. Como es obvio, al respecto hay mucho escepticismo, dudas, confusión, pues unos autores dicen una cosa, otros otra muy contradictoria, etc. Nadie acepta eso. Ya el apóstol Pedro en esta situación se adelanta diciendo. Por estos días muchas. Gentes inicuas y perversas dirán. ¿Dónde está el cumplimiento de tu profecía, sobre su. Venida, si todo permanece como los primeros días de nuestros primeros padres? Los atlantes también se rieron de la catástrofe en su tiempo y perecieron. Cuando la revolución de los ejes de la tierra hizo que cambiaran de lecho los océanos, se hundió la. Catlántida con todos sus millones de habitantes. Hoy nos acercamos otra vez a una nueva. Gigantesca catástrofe. Yo, como el Manuba y Basuata, el Noé bíblico, también, estoy. Advirtiendo en este tiempo, que la hora final se acerca que ya viene ese gigantesco. Monstruo planetario que ha de tragarse a nuestro mundo. Al decir así, sé que muchos ofrecen resistencia. Sé que se ríen. Me viene a la memoria todavía, aquel acontecimiento extraordinario, en que millones de personas se reunieron en un templo atlante, clamaron llamando a Ramú, gran sacerdote atlante. La tierra se estremecía terriblemente, el fuego estaba en desasosiego, los males furiosos con sus olas tremendas azotaban las playas. Todo era. Espantoso. De pronto aparece Ramú, las gestes gritan diciendo. Ramú sálvanos. Y Ramú. Responde. No puedo salvaros, vosotros perecerías, con vuestras mujeres, con vuestros hijos. Y con vuestros bienes, y con vuestros esclavos. Ya os lo dije, que si continuáis por ese. Camino de degeneración, eso tendría que ser el resultado, y de las cenizas de vosotros. Nacerá una nueva civilización refiriéndose a nosotros, los hijos del quinto sol, y si ellos, refiriéndose a nosotros, continúan con vuestras malas costumbres, se degeneren también. Como vosotros, perecerías de la misma forma y, de esto, la humanidad se puede burlar y están en todo su derecho. Pero reírse de lo que dijeron los Nowak en la piedra del sol. Los hijos del quinto sol perecerán por él. Fuego y los terremotos ya eso es grave. Porque los hijos del quinto sol es la humanidad que puebla actualmente la faz B. La tierra. ¿Cómo puede cumplirse esta profecía? Y eso es lo que le preguntamos al V. M. Samael Aún Weor. Y él respondió así. Bueno, Hercólogos tiene su órbita. ¿Y cómo? Su órbita es obligatoria, tiene que pasar cerca de la tierra, obligatoriamente, hasta casi. Chocar físicamente, de manera que el acontecimiento máximo de Hercólogos nos trara. Pero antes de llegar a las vecindades de la tierra, ya la radiación inicia las catástrofes. Por. La atracción de los fuegos del interior de la tierra se intensificarán, entonces tiene que. Brotar volcanes por todas partes. Terremotos por cantidades. Y conforme se vaya. Acercándose aumentando los volcanes y aumentando los terremotos, y al fin. La tierra toda. Estará ardiente. Así pues, se sucederán grandes acontecimientos en el futuro. Cuando se aproxime. Hercólogos a la órbita de la tierra, entonces todos veremos, sin excepción alguna. Creyentes, escépticos, sabios, ignorantes, etcétera, etcétera, por donde quiera el fuego brotará por. Todas partes. Los volcanes aparecerán, los terremotos acabarán con todo lo que existe. Actualmente. Será ese el día del gran incendio universal, profetizado por el apóstol Pedro. En su epístola a los romanos, cuando dijo. Y los elementos, ardiendo, serán desechos y. La tierra y todas las obras que en ella hay, serán quemadas, posteriormente, lo último que. Hará Hercólogos, en su acercamiento supremo, será producir la revolución de los ejes de la. Tierra. Los océanos cambiarán de lecho, se desplazarán los mares, las tierras actuales. Quedarán bajo el fondo de las aguas. No quedará nada, 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 de esta perversa. Civilización de víboras, todo será destruido. El Catún 13 profetiza la llegada del Hercólogos. Y la desgracia de esta humanidad. LVM Samael Aún Weor. No sin hier. Esta perversa civilización aria, el. Quinto sol, está perfectamente descrita en el Catún 13 maya. Han pasado 12. Catunes y ahora aguardamos el Catún 13, para el año 2043, de ahí en adelante la. Catástrofe final es inevitable. El Catún 13 es definitivo y los mayas lo esperan. El libro de los libros de Chilambalam, joya sagrada del pueblo maya, dice. Textualmente lo siguiente. El 13 A. U. Catún es el décimo tercero que se cuenta. Cabal. Ixbach, chachalaca poblado. Quinchilcova, chachalaca de rostro solar, es el asiento del. Décimo tercer Catún. Se enegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de. Dios nuestro Señor. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna. Bajará la sangre por. Los árboles y las piedras. Arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios. Hijo y del Dios Espíritu Santo, santa justicia, santo juicio de Dios nuestro Señor. Nula. Será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y. Los pueblos ocultos, la gran ciudad llamada. Maax, mono, y también la totalidad de los. Pequeños pueblos en toda la extensión del país. Llamo de maya Kusamil Mayapán, golondrina maya, su lugar estandarte venado. Será el. Tiempo en que se alcen los hombres de dos. Días, los homosexuales y lesbianas, en el rigor. De la lascivia. Hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza. Dedicados serán nuestros infantes a la flor de. Mayo y no habrá bien para nosotros. Será el. Origen de la muerte por la mala sangre al salir de la luna, y al entrar la luna acontecerá la. Sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los. Muertos, Nostradamus en célebre carta dirigida a Enrique II dice. Cuando el sol quede completamente. Eclipsado, pasará en nuestro cielo, un nuevo y colosal cuerpo celeste que será visto en pleno día, pero los astrólogos, refiriéndose a los famosos astrónomos de hoy y del futuro, interpretarán los. Efectos de este cuerpo de otro modo, muy a lo moderno, por esta mala interpretación, ninguno. Tendrá provisiones para las fases de penurias, alusión a la gran catástrofe. Nostradamus, médico, astrólogo y clarividente iluminado, incluye en sus predicciones el asunto ese de la revolución de los. Ejes de la Tierra, mas no indica una fecha exacta, adecuada de cuando sucedería, sin embargo, lo. Conecta con el doble eclipse que tuvo lugar en el año 1999. Hemos consultado las grandes religiones del mundo y sin excepción, todas, aguardan. Una gran catástrofe, y los mayas están bien informados. El V. M. Samael A. Unweor, nos manifiesta. Los mayas son sabios en gran. Manera. De acuerdo con sus doctrinas está escrito que en el máximo de acercamiento de. Barnard I, se producirá una revolución de los ejes de la Tierra, los males cambiarán de. Lecho y las tierras actuales serán devoradas por los océanos, esto es, habrá un cambio. Radical de toda la fisonomía geológica de nuestro mundo. Lo más asombroso es que los. E. mayas desde tiempos antiguos, enjuiciaron a la humanidad actual. Ellos dicen que. Acercándose el Katún 13, se verán por las calles de todas las ciudades del mundo, hombres. De dos días, homosexuales, que serían la vergüenza de esta raza escudriñando un poco. Sobre los citados hombres de dos días, venimos al fin a descubrir que se trataba de. Homosexuales. El mundo todo será pervertido por el homosexualismo y el lesbianismo. Cosa que se está cumpliendo actualmente. Vea usted, fino lector. Los mayas no son ignorantes como suponen las gentes. Se equivocan. Los mayas, realmente, se pasan el tiempo haciendo cálculos astronómicos, y saben. Que se acerca a la Tierra un mundo que los mismos hombres de ciencia ya bautizaron con él. Nombre de Barnard I. Ese mundo pertenece a otro sistema solar, tiene una órbita enorme, y se acerca peligrosamente a nuestro mundo Tierra. El V. M. Samael Aún Weor, dice. Cuando Barnard I sea visible a simple vista, se producirán acontecimientos catastróficos extraordinarios. Esto no lo ignoran los mayas. Entonces, tal como está escrito en el Katún 13, aquel gigantesco mundo, por fuerza magnética, atraerá hacia la superficie de nuestra Tierra todo el fuego líquido, brotarán. Volcanes por aquí, por acá, y se producirán terribles terremotos y grandes cataclismos. Esto. Será, según los mayas, en el Katún 13, año 2043. Se están preparando para este evento, y. Dicen. Mi hijo no lo verá, mi nieto sí lo verá. El gran incendio universal, pronosticado por Nostradamus, ya estaba escrito en el. Katún 13 de los mayas. Ellos dicen que el fuego como sangre arderá por todas partes y. Que quemará todo aquello que tenga vida. Así es que los mayas no ignoran nada de todo. Esto, lo que está por venir. El apocalipsis bíblico de Juan de Patmos, dice. Vi un cielo nuevo y una nueva. Tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existía. Y él. Que estaba sentado en el trono dijo. He aquí que renuevo todas las cosas. Y vi los muertos. Grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y abrieronse los libros. Y abrióse otro. Libro que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas. En los libros, según sus obras, y el mar dio a los muertos que en él había. Y la muerte y el. Infierno dieron los muertos que en ellos había. Y fueron juzgados según sus obras. Dicho está en el apocalipsis, que en el fin de este mundo, aparecerá el anticristo, que. Es la ciencia materialista o falsa ciencia. La bestia, la gran ramera, la humanidad entera, cuyo número fatal es 666 y el diablo que los engañaba, el intelectualismo ateísta, el falso. Profeta, que hace milagros y prodigios engañosos. Bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones ultrasonicos, etc., fueron lanzados dentro del lago de fuego y azufre en las entrañas de la tierra. Juan el evangelista dice, cuando los pájaros de acero desoben los huevos de fuego. Cuando los hombres dominen los aires y crucen los fondos de los mares. Cuando los muertos resuciten, cuando descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos no pudieran alcanzar las ciudades y los de las ciudades no pudieran huir hacia los campos, cuando extraños aparatos se vieren en el cielo y cosas extravagantes fueran vistas desde la tierra, cuando criaturas, jóvenes y viejos tuvieran visiones premoniciones e hicieran profecías. Cuando los hombres se dividieran en nombre del Cristo. Cuando el hambre, la sed, la miseria, la dolencia y los cementerios, sustituyan las poblaciones de las ciudades. Cuando hermanos de sangre se maten entre sí y las criaturas adoren a la bestia, entonces los tiempos son llegados. El apóstol San Pablo, en su epístola a los 1 Tesalonicenses, 5, 20, 21, advierte que. No menospreciéis las profecías, examinad todo, retened lo bueno. Comentarios científicos sobre el Ercolobus. ¿Quién es Ercolobus? Ercolobus es un inmenso planeta que tiene una órbita de 3600 años, según los cálculos del investigador Cecharias y Chin. Libro El dúo décimo. Planeta, 1976, y en cada órbita alcanza un punto de gran aproximación a la Tierra, no. Llega a colisionar pero pasa tan cerca que provoca grandes cambios en la Tierra. Los efectos. De las anteriores visitas de Ercolobus, están grabados en los textos antiguos de todas las. Culturas y en las ciencias de la geología y la arqueología y. Su tamaño es aproximadamente 4 veces mayor que Júpiter. John J. Matteson. Daniel P. Widmire, Cornell University, April 26, 2010, diámetro de la Tierra. 12.756 kilómetros diámetro de Júpiter. 142.984 kilómetros diámetro de Ercolobus. 572.000 kilómetros. Aproximadamente, esto significa que es 1300 veces mayor que la Tierra, y. Los científicos lo llaman planeta décimo y décimo planeta, los sumerios lo llamaban. Nibiru, los babilonios lo denominaban Marduk, los egipcios lo llamaban Neteru, en la. Biblia se llama Ajenjo, los mormones lo llaman Kolod, en la Biblia Kolobrin se le llama. El Destructor. La NASA le da varios nombres. Némesis, Orkusirumi, 229, Teodor Grigul lo llamó Hades, un observatorio ruso. Lo llaman Rajasano o Gran Estrella, algunos. Astrónomos lo llaman Ticho y también Tiche, también se le llama Barnard I. Cada cultura de la Tierra lo ha descrito con un nombre particular, porque es. El cuerpo celeste más venerado en toda la antigüedad. El 25 de enero de 1983 fue lanzado al espacio el. Satellite DAS, Infrared Astronomical Satellite, un proyecto conjunto de las agencias espaciales de los Estados Unidos, Reino Unido y los Países Bajos. Su. Objetivo principal consistió en realizar un escáner completo del cielo o a longitudes de onda infrarroja, un. Tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos pero. Que nos da información sobre la temperatura de un. Objeto. Para conseguir el objetivo necesitó 10 meses y finalmente se desintegró en la. Reentrada a la atmósfera terrestre el 21 de noviembre de aquel mismo año. Durante su. Periplo, en una órbita polar a 560 millas de la Tierra, el satélite DAS rastreó 4 veces. Seguidas, casi el 100% del cielo, utilizando longitudes de onda de 12, 25, 60 y 100. Micrómetros, con resoluciones de entre 0,5 y 2 minutos de arco. La astronomía infrarroja es la detección y el estudio de la radiación infrarroja. Energía térmica, emitida por todos los objetos del universo. Todo cuerpo que tiene una. Temperatura por encima del cero absoluto y radia ondas en la banda infrarroja. La. Astronomía infrarroja es un excelente método para el estudio del universo, en una gama de. Longitudes de onda de 1 a 300 micrómetros, un micrómetro o micrones la millonésima. Parte de un metro. El ojo humano detecta solamente 1% de las ondas de luz de 0,69 micrones y 0,01% de las ondas de 0,75 micrones. No puede ver longitudes de onda mayores de 0,75 micrones, excepto que la fuente de luz sea extremadamente brillante. Resultado de todo ello, fueron localizados más de medio millón de fuentes de. Irradiación infrarroja, y entre todas ellas sin duda, destaca la que saltó a numerosos medios. De comunicación de todo el mundo el 30 de diciembre de 1983. Washington Post, 30 diciembre barra 1983. Descubierto misterioso cuerpo celeste. Se. Ha encontrado un cuerpo celeste, parte de este sistema solar, tan grande como Júpiter y en. Dirección de la constelación de Orión por un telescopio orbital. De esta manera, el prestigioso diario americano se hacía eco del más importante. Descubrimiento del Iras. Otros muchos medios de comunicación también dieron la noticia. De tan enigmático descubrimiento con otros titulares no menos sugerentes. Cuerpo. Misterioso encontrado en el espacio. El objeto gigante envuelve en misterio a. Astrónomos. En el borde de sistema solar, el objeto gigante es un misterio. Cuando. Científicos de Iras vieron primero el cuerpo misterioso, calcularon que pudiera estar tan. Cercano como 50 mil millones millas y moviéndose hacia la tierra. El misterioso cuerpo fue visto dos veces por el satélite infrarrojo mientras se escrutaba el. Cielo. En la segunda de las ocasiones, seis meses después de la primera, el enigmático. Objeto no se había movido del punto de localización inicial, fijado en el borde occidental de. La constelación de Orión, con lo que se descartó de inmediato la posibilidad de que fuera un. Cometa, y más aún por el enorme tamaño que parecía reflejar, ligeramente superior al de. Júpiter. La distancia estimada se calculó en torno a los 50 mil millones de millas. Algo más de 80 mil 467 millones de kilómetros, unas 537,89. UA, unidad astronómica, equivalente a la distancia media del Sol a la Tierra, 149 millones, 597 mil, 870. Kilómetros. Esto sugiere que no es un cometa porque un cometa no sería tan grande como. Lo que hemos observado, y un cometa probablemente se habría movido dijo el Dr. James. Oub de la Universidad de Cornell, Centro para las Físicas de Radio e Investigación Espacial, y un miembro del equipo científico de IRAS, añadiendo posteriormente. Si realmente está tan cerca, sería una parte de nuestro sistema solar. Cuando la Academia de Ciencias de París encargó a Alexis Bouvard revisar las posiciones exactas de los planetas, éste descubrió que la órbita de Urano presentaba anomalías que hacían que su órbita no se correspondiera exactamente con lo que predecía la ley de la gravedad, lo que le llevó a predecir la existencia de un octavo planeta en el sistema solar, más allá de Urano. A partir de estas observaciones Urba y Jim Joseph Leberrier, 1845, y John Coach Adams, 1841, calcularon independientemente la posición de este octavo planeta, que fue localizado en 1846 desde el Observatorio de Berlín por Johann Galle y que recibió el nombre de Neptuno. Igual que Urano, Neptuno también presenta anomalías en su órbita, por lo que se dio por hecho que tenía que haber un noveno planeta, planeta que se pusieron a buscar los astrónomos y que creyeron encontrar en 1930 con el descubrimiento de Plutón. El problema es que Plutón resulta ser demasiado pequeño para alterar las órbitas de Urano y Neptuno, y además también presenta incongruencias en su órbita. Las anomalías en las órbitas de Urano, Neptuno y Plutón requieren de la presencia de un cuerpo celeste con enorme masa. Ese cuerpo es el planeta Hercólogos que con su inmensa masa y su poderoso campo magnético provoca esas desviaciones en las órbitas de los mencionados planetas. www.acega.org